Hoy os voy a explicar un anuncio que es muy popular en televisión, que es de Dior, de la fragancia Yador. Os lo vengo a enseñar porque me encanta siempre la fusión entre el arte y la moda. En este caso Dior siempre lo hace, siempre estoy loca por ver sus campañas y sus desfiles. Os voy a enseñar el anuncio de la tableta porque no creo que por cosas de copyright me dejen introducirlo, entonces he preferido mostraros en la tableta e ir explicándoos un poquito. Entonces empieza así y como podéis ver sale la actriz Charlize Theron con un magnífico vestido y está caminando por la sala de los espejos del palacio de Versailles. Comentaros que ahora mismo está trepando, sí, está trepando por una cúpula. Ahora, paro aquí, esta cúpula realmente no existe. Esta cúpula no existe en el palacio de Versailles, en la sala de los espejos, no existe. Y creo, tengo la teoría comentándolo con mi profesora de barroco, que esta cúpula que sale aquí es la cúpula del palacio de los inválidos, que también está en Francia. Pero los diseñadores la han modificado, si puedo os pondré dos fotos, siguiendo el estilo de Versailles. Es que me parece, vamos, magnífico, o sea, muy, muy, muy original. Y nada, me sorprendió porque cuando vi el anuncio yo pensé, yo juraría que en la sala de los espejos no hay ninguna cúpula. Entonces, buscando y pensando y tal, pues di con que podía ser la cúpula del palacio de los inválidos. Y sí, sí. Curiosamente allí está la tumba de Napoleón también. Y nada, ya trepa por esa cúpula y sale hacia un nuevo mundo. Bueno, encuentro que me encanta esta campaña. Luego hay otra campaña de Dior mismo que hizo con Rihanna. Se muestra a Rihanna con un cierto misterio. Es dentro de las campañas que hace Dior sobre el Secret Garden. Y se muestra a Rihanna subiendo por las escaleras. Todo muy misterioso, muy oscuro. Han trabajado mucho la iluminación. Va con un magnífico vestido. Se mueve así muy sensual. Y luego se pone a correr. También luego sale al exterior. Y se ve Versalles de noche. Bueno, es que... No podéis imaginar lo bonito que es esto para mí. Es que lo he visto ya 40 veces. Bueno. Tengo pendiente ir a Versalles. La verdad es que después de ver estas campañas. Y de ver a Rihanna moviéndose así por Versalles. Me han entrado aún más ganas de ir. No os preocupéis que os dejaré los enlaces en la cajita de información. Para que podáis ver bien los vídeos. Espero que os haya gustado estas anécdotas. Y espero que os podáis suscribir al canal. Que pongáis me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo.